¡Buenos y bombasticos días al habla Ziken y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Hyper Light Drifter! Nos habíamos quedado por una cueva, ¿verdad? Una cueva que iba para Dark, por eso corté el episodio. Así que bueno, vamos a ver qué hay en esa cueva, ¿no? Vale, supongo que no me dejará justo donde estaba. ¿Qué ocurre aquí? Me dejará como en el ascensor, ¿no? ¡Lol! ¡Lolololol! Bajo... Primera cagada del día... Bien... Vale... Había leído algo de que te dejaba no sé cuánto tiempo... Antes de... Donde me había quedado o algo así era... No sé... No me entiendo muy bien de cómo va... El... Sistema guardado y cargado... Pero... ¡Ah! De acuerdo de... De ti, amigo. Vale... Me tengo que situar bien a ver... Que no pierda... Que no pierda... Que puedo decir... Tenemos que pasar ahí... El ratón... El ratón y... Y el teclado... ¡Hala! Que te... Fuma... What? ¿Pero cuánto quita? De mi muerda... Vamos a ver... cabeza vale me dando cuerpo a cuerpo se le cargan las balas a ver tu lo mejor es que te hace hasta aquí vale quita mucho quita voy a morir otra vez vale recordáis esa frase que dije de en serio están difíciles de juego controlado realmente esto es tan difícil pues lo retiro ahora el ziken del pasado se está atracando sus palabras a ver hay que ir con cabeza fría bueno es que quita mucho tío vale vale de verdad el pistoletazo salva la vida pero es chungo es chungo igualmente para llegar está el primo su primo bueno ha merecido la pena hola soy el nuevo que tal me cago que se que no vale 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 no soy tan manco el problema el problema ahora está aquí vale wow what the fuck what the fuck pero no ha salido osea ostia osea es que había visto la sombra en el ultimo momento digo que coño ostia vale vale la dificultad de este juez está muy bien hecha está bien me mola me mola tu pero pero hijo mio hijo mio hijo mio vamos a ver claramente te he dado primero que ha sido eso pero por favor pero por favor pero se le he dado se salia de animacion pero que es esto pero esto que es es que no me lo puedo creer pero que es no me has dado uy 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 este juego se esta poniendo muy vale vale eh eh tu lo que es lo que oye eh bien bien ahora tocan los palos de alas estos venga cago en vamos a ver vale vale uff este juego es muy Eso, que yo soy muy manco Que seguramente Espérate, espérate Ajá, ¿y ahora qué? Ah, vale, sí, es un detalle Es un detalle que conviertas Bueno Sí, ahora es cuando yo muero aquí Lo sabía Desde aquí ¿Pero qué me estás contando? No 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 Intento número 7 10 No sé, o sea, es que es muy fuerte esto Vamos a ver, el ratón Horizontal, por favor Que se ha pillado la capa Que no te ha pasado nada Que la capa La capa no es tu vida, amigo mío La capa no eres todo Se ha bullido esto, ¿o qué? Lol Un momento ¿Se activó esto? Dime que lo mata ¡Sí! Hostia Pero ahora para coger eso, ¿sabes? Oh, no me jodas Hacking the game Hacking the puto game Vale ¡Puta! Vale, ahora este es el problema Vale O sea, hay una vez en el que coinciden A la hora de ir Y ahora es cuando encuentro la muerte al otro lado, ¿verdad? Me cago en el puto game Vale Dime que es igual de aquí, por favor Oh Nice Vale ¿Para dónde voy? Para allá Botiquín Aparte de esto Voy a odiar Estas cosas las voy a odiar mucho Pero Pero, hijo mío Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué cojones? ¡Oh! Vale Vale, vale Bien, bien, bien No mueras, Ziken, por favor Y si muera, ¿sabes dónde me...? ¿Dónde me deja, eh? Vale 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 Vale, vale Hostia, pero ahora tengo que acceder aquí Hostia Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Bien Hostia, tío, que tenso, de verdad O sea Es que es difícil, tío Es que es puto difícil ¿Y esto qué? ¿Y esto? No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Madre mía El poder del espacio, tío Eh, eh, eh Vamos a ver, tío Lol Lol No No Puitres Ah, ah Menos mal Menos mal Bueno, pero Aquí ya O sea, eso ha sido un error Bueno Eso ha sido Mi invisibilidad Vale Vale No malgastes Vale ¿Qué dices? Ah Dashing Report Flash Ah, tío In the face Me lo ha hecho a bocajarro Es difícil Es complicado Es de Pero no es posible O sea, juro que me voy a pasar esto En este episodio Aunque Tarde 20.000 intentos Loco, loco Mierda Joder Esto 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 desespera Un poquito, eh Hostia Puta Venga Joder Esto es como el puto Dark Souls O sea No lo he jugado Pero sí lo he visto Y la dificultad De De los Dark Souls De todos Bueno, a ver Eso ha sido un poco Fusilado By the face ¿No? ¿Y se ha engaído, tío? ¿Se ha suicidado o qué? Muchos Hay mucha Hay mucho en pantalla No me concentro Socorro Socorro ¿Me he caído? No Vale Joder Pero es que no le podía dar Cuando se estaba Porque hubiera sido Super top, eh O sea, yo creía que al darle Lo mataría Y no me Dispararía Pero vamos Joder Es que Le ponen O sea Uno es fácil Tres Te fusila Joder Joder No te quedes quieto No No Kiston es un boss, chavales Que esto es Un escenario cualquiera, tío Yo voy mi puntería de mierda Soy Legendario O sea Aquí estoy medio Vale, vale Hasta que aparezcan esos Bien Joder Pero, tío ¿Pero qué es eso? ¿Qué? Eso es una puta lluvia Pero, por favor Ah, ja, ja Dos No, no No me estoy aclarando Para nada Vale Que powerful Me siento ahora mismo Chavales Y chavadas Vale, esto Ahora hay que cerrar el teleport Siguiente Oh Espérate Como antes Vale Otra parte del rombo Para purificar Para purificar una zona Supongo O sea, cuando completemos cuatro Esta zona Pues será como buena Digo yo ¿Qué pasa aquí? No, vale Oh Un Teleport A donde nos lleva Qué guapo Me encanta la animación Esto Ah No ¿Qué? What? Espérate Ahí va Vale, sí Pero como bajo Venga A ver O sea Saltando Digo yo ¿No? Ahí está Vale Y ahora estamos Claro ¿Y si subimos? Se supone que ahora estamos Esto todavía no Ahora estamos En lo que es la cima De la montaña Esa Templo ¿Esto qué? Ah, claro Este era el guardado No me acordaba Vale, vale, vale Pues vamos al pueblo Porque tenemos bastante Esto de mejora O sea Me he fijado Esto Siguen muertos O sea No respawnea Curioso Acabo de descuadar Cubrir aquí Una zona Puede ser Vale, no No parece ser Nada ¿No? ¿O sí? Joder, tío Eh, no Ah Vale What the fuck Eh Vale Vale Vale, ya tenemos otra Vale Perfecto ¿Qué es esto? Eh, eh, eh Holograma ¿Qué? No lo entiendo No lo entiendo Pues Vale What the fuck Bajador ¿Y el tío este? Hay que no cuenta Es una especie Una especie de monje Irrumpen en Este Oh Asaltan Destrucción Eh, estos son los babies No sé si lo veis Pero están aquí Están ahí Joder Y claro Este era como el antiguo Del templo No, algo así No sé Hermitaño Claro Que me escapa con los huevos Curioso Muy curioso Eso no sé Que hacía El servidor ese Que había por ahí No sé La verdad es que no sé Vale Eh Ahora sí Vamos a volver Lo que tiene La exploración Eh De enteras De cositas ¡Gracias! Vale Pues parece Que ya estamos De vuelta Eh Hola Persono Persono Pájaro Este que nos cuenta Caballeros ¿Cómo? ¿Cómo? Vale 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 Algo de que Pues el tío este Se adentró Bueno Se adentraron Y el caballero Misterioso Le salvó el culo Y se fue Y no Y bueno Pues eso Es un puto héroe Vale Nuestro colega Es un héroe Ok Vale Eh Vamos a ver Si podemos comprar Mejora No sé si tan lo suficiente Porque creo que Nos llevamos Tres Pues no Nos falta una Joder Son caras Eh Es caro LOL Podemos Rechazar Disparos En plan Jedi total Vale Luego Esto es un O sea A la vez que nos Teleportamos Pues podemos pegar Vale Y esto que es Vale Corte giratorio Ok Vale Vale Aquí tenemos Aquí ¿Qué era más bien De mejora? ¿Puede ser? ¿Qué es esto? Una mejora Esto te permite Bloquear Los ataques Para todo Necesitamos Tres Tío De verdad Que es bastante Carme Escucha Escucha Las pintas Que lleva El tío El vendedor Este Puto amo Esto es como Que Podemos dar Dashes Seguidos Interesante Es un poco Como Lo otro Solo que En vez de O sea Prioriza El space Vale Es como Una especie Destocada Curioso Mirad Aquí está Lo que hemos Desbloqueado Vale Hemos desbloqueado Dos partes Del rombo Entonces La zona norte Todavía Supone que está Está mal Es una zona Mal Vale Vale Joder Tenemos aquí Más Tenemos aquí Más ¿Qué me das? Podríamos Comprarla Es como Una mejora De la Pistola Puede ser No entiendo Exactamente Que hace Ah vale Que me da Más Más Disparos Pues lo Cierto Es que Casi Prefiero Las mejoras Algunas de las Mejoras Esas que Hemos visto Antes Y esto La Una granada Con la C Me Me la guardo Me la guardo Me lo guardo Sí Todo es tan caro Todas las Las vidas Son muy caras Este que nos Cuenta Viajero Una pandilla Que Lo ha palizado O sea Es Básicamente Eso Se quedó Ahí Pobrecito Y ahora Está en la Mierda En la droga Le quitaron Todo Shit happens ¿Esto qué? No tenemos Llave Esto Este es un Juego Enorme Y el mapa Me parece Quizá Algo Bueno Es decir Pequeño Pero no ¿Dónde? ¿Dónde era para? Quiero ver el mapa Ah Vale Joder Este es el pueblo Pueblo To guard Teleport Vale Nos queda Un rombo Ahí Otro ahí Ahí Estos ya Lo hemos Vale Y no hemos Explorado el resto De zonas Vale Eso de que Mapa pequeño Lo retiro Hay un Porrón Pero un porrón De cosas Por explorar O sea Que esta Esta serie Este juego Va para largo Pero Para largo Madre mía Madre mía Ok 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 Bueno pues Me parece Que lo vamos A ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Espero que le deis like Si así ha sido Y espero que os esté encantando Este juego Tanto como yo Donde lo he pillado Lo comenté En el vídeo De Crypt of the Necrodancer Vale Al final Le comento Una página Donde podéis Descargar juegos Gratis Sin ser realmente Pirata Porque tienen Una licencia Geoge Que Permite Bueno Es el beneficio De la empresa Igualmente No sabría Explicar Exactamente Que es una licencia Geoge Pero Vamos Una página Donde podéis Descargar Algunos juegos Que la gente sube Para que Se puedan descargar Totalmente gratis Y ahí es donde He pillado yo Hyper Light Drifter Necesitaréis Su torrent Para Para descargarlo Lo aviso Así que bueno Ya Ya si que no me entretengo Más Ya si que me despido El vídeo Venga ya Hasta el próximo vídeo Adiós